Exclusiva responsabilidad de este momento. Usted empieza a disfrutar de una charla entretenida, amena, coloquial, con invitados destacados. Hablando de salud, tendencias, emprendimiento y los temas del momento. Bienvenidos a la charla con Patti Terán. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la charla con Patti Terán. Qué gusto estar con ustedes. Creo que vivimos tiempos bastante complejos. Estamos esperando una decisión del alcalde a ver qué mismo va a pasar con nuestra ciudad de Quito. En otras ciudades, algunas ya empiezan a tener una nueva modalidad con el semáforo amarillo, pero esto va a tomar mucho tiempo. De todas maneras, hay preocupación porque la ciudadanía quiere empezar a trabajar. Y claro, la angustia de saber qué se puede hacer para aquellas personas que por alguna circunstancia sea de la empresa o porque también en el sector público han tenido que quedarse sin trabajo. Pensarán qué podemos emprender, cómo podemos salir adelante. Por eso es importante la conversación que vamos a tener, la entrevista más adelante con Katia Amán. Ella es experta en marketing digital y nos va a hablar de cómo nosotros podemos tener negocios virtuales y con unos consejos súper prácticos. Yo creo que ustedes tienen que estar atentos porque definitivamente es esta nueva modalidad del trabajo, el teletrabajo, lo que nos va a sacar adelante. Y también quisiera compartir este espacio con ustedes, llevándoles un resumen de una entrevista. Se presentó con nosotros la doctora María Carmen Calle. Ella es ejecutiva, secretaria adjunta del Organismo Unido de Salud, Ocomenio Hipólito Uldano. Y nos comentaba las cifras, las cifras que se dan en la región andina, los países vecinos, cuáles tienen más casos de COVID, cuáles más contagios, más fallecimientos. Todos los países andinos, todos los países de la región. Creo que es importantísimo que nosotros escuchemos con atención y también nos dan muchos consejos de qué es lo que los gobiernos, los estados deberían priorizar. Definitivamente es la salud, pero también la parte económica, porque sin esa parte, sin el ingreso, pues las personas tampoco tienen para pagar su salud y la educación, fundamental. Esos son los ejes que ella, los cuales gira su conversación, su ponencia. Y por eso quiero invitarle a todos ustedes para que también me acompañen en esto. Empezamos el programa dándoles, como siempre, la más cálida fiendenita. La charla a fondo. Con Pati Terán. La crisis social y económica que se vive ahora ha dejado a muchos con la necesidad de abrir sus negocios, pero resulta imposible. Conversamos con Katia Amán, consultora en marketing digital, para conocer de cerca cómo digitalizar los negocios, aprovechando los días en casa. Y tenemos el enlace con Katia Amán, consultora de negocios y marketing digital. Ella nos va a dar algunas alternativas de su visión de cómo podemos nosotros ir renovándonos. Definitivamente, en esta época de crisis, porque sí, no solamente es una crisis sanitaria, sino que ya estamos viviendo, presenciando una crisis económica. ¿Qué es lo que hay que hacer? En esta, en este post-COVID, dice Katia, hay que digitalizar el negocio. Katia, qué gusto, bienvenida, buenos días. Mi querida Pati, qué gusto, muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto de saludarte y estar aquí en tu prestigioso programa. Pues bien, efectivamente, hay que digitalizar y a propósito del COVID, creo que todas las empresas han despertado abruptamente a este enfoque de digitalizar el negocio, porque en vista de que no podían movilizarse y que todos los negocios han estado cerrados, han buscado a los diferentes canales para llegar a sus clientes y seguir de alguna manera funcionando a la medida de lo posible. Así es, yo creo que este ha sido un aprendizaje para muchas empresas, ya han tenido la experiencia, ¿no?, de utilizar las herramientas digitales. Lo mismo, hablemos del caso de las universidades, pero claro, ya el dedicarse 100% ha sido una experiencia nueva que para algunos es posible, para otros no. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Que de todas maneras se necesita producción de ciertos insumos que necesitan la presencia física de las personas, ¿no? Pero, claro, el momento de convertir tu negocio en algo más digital, hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para no fracasar, porque también ese es el miedo, ¿no? Muchos han tenido que dejar sus trabajos físicos, vemos que hay mucho desempleo, ya empezó esta ola, entonces, ¿cómo podemos hacer para modernizarnos y ver dónde hay espacios? Porque no todos podamos dedicarnos a lo mismo, Karen. Así es, efectivamente, es una pregunta compleja, difícil de contestar sencillamente, pero ¿qué te diría? Primero, vamos a atacar el miedo al miedo. Sí tenemos muchísimo miedo de por sí a lo que está pasando y aparte un miedo a la tecnología. Muchas empresas que nunca han hecho ningún esfuerzo por digitalizarse, tienen un miedo por dónde arranco, qué hago, qué es lo importante que debo manejar. No lo sé, no sé por dónde empezar. Entonces, yo diría que primero deberíamos capacitarnos un poco a ver qué herramientas podríamos utilizar. Y hoy vamos a dar varios tips que mucha gente, de hecho, los primeros pasos que dan las personas es a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque son gratuitas y porque muy seguramente nuestro nicho de mercado está ahí. Entonces, una de las formas es arrancar por los medios digitales, utilizar, por ejemplo, WhatsApp Business. Y otra herramienta interesante para todos los negocios físicos es también crear una ficha de negocios que georreferencia a mi negocio en el punto en el que estoy, si estoy en Quito o en Quito, en el norte, en qué parte, y los servicios para que alguien que me busque en Google pueda ubicar, así en forma general. Claro, ya hemos tenido bastante buena experiencia antes de esta pandemia en cuanto a los negocios internacionales. No siempre se, en los últimos años, la última década se han manejado de manera digital y ha sido bastante exitosa esta articulación, además las del comercio exterior, es decir, la compra y la venta de insumos. Ahora, en el Ecuador, ¿cómo hacemos entonces? ¿Qué serían los tips que tú recomiendas? Yo creo que uno de los más importantes en lo que tú nos habías comentado es el mercado. O sea, ¿qué posibilidades tenemos en el mercado? ¿Cuál es nuestra competencia? ¿Hacia dónde debernos ir? Así es. Antes que nada, hay que hacer un análisis, es lo que yo llamo validar una idea de negocio, o incluso no solo por lanzar un nuevo producto, sino el mismo producto que yo lo manejaba, o el mismo servicio que lo manejaba de manera tradicional. Voy a abrir diferentes canales digitales. Primero, hacer esta validación de idea, de validación del negocio. ¿Y cómo valido esto? A través de hacer un buen análisis del mercado, viendo tendencias, viendo si hay demanda, dónde está esa demanda, análisis del cliente, este comportamiento de mi cliente. Bueno, sí, seguramente yo ya sé cómo es mi cliente, pero ¿cómo es su comportamiento digital? ¿En qué redes sociales están? ¿Cuál es la intención de búsqueda, por ejemplo, de este nicho de mercado al cual yo le quiero atender? Sería una de las principales cosas que yo debo tener claro antes de arrancar cualquier estrategia. De hecho, esto es el inicio para desarrollar una estrategia de negocios y marketing digital personalizada a cada negocio. Ahora, ¿cómo hacemos para buscar si es una persona que no ha tenido mayor experiencia en este tema? ¿No es cierto? Entonces, dice, bueno, quiero ahora sí implementar algo, algún negocio digital. ¿Cómo sabemos en qué lado buscar? Es decir, tú dices, hay que ver el nicho del mercado. ¿Cómo sabemos cuál es el nicho del mercado? Efectivamente, esa es una pregunta muy interesante y clara, y es el sentir de mucha gente. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esta validación? Bueno, y si me permites, mi querida Pati, dentro de katiaman.com, yo tengo un video podcast que es contenido gratuito, tanto en audio y en video, donde explico un poco cómo hacer, utilizar herramientas gratuitas como Google Trends, Google Analytics, Google Ads para sacar el planificador de palabras, y un poco más en detalle, que si gustan, pueden entrar allá, dentro de katiaman.com, pueden ver información. Muy rápido, repítenos, pero despacito. Claro que sí, dentro de katiaman.com, katiaman.com, slash podcast, ahí van a poder ver todo y cualquier tipo de información de lo que estamos compartiendo aquí en tu maravilloso programa de manera gratuita. Lo pueden revisar, ver cómo hacer un análisis. E incluso dentro, yo tengo aparte, otro servicio que es la academia, que por 10 dólares puedes ver información ya un poco más detallada y en forma de cursos, como por ejemplo, hay un curso que yo tengo que es cómo validar ideas de negocio, y ahí está explicado cómo hacerlo. Entonces, por una membresía pueden acceder a más de 18 cursos con el afán de democratizar este conocimiento y que no sea impedimiento, que te tengas que invertir 200, 300, 500 dólares para un análisis de mercado, lo puedes hacer tú mismo, si de pronto ahora lo tienes tiempo. Claro, y luego de esto, yo me imagino que las personas también irán viendo cuáles son, qué es el segundo punto que tú vas a tratar, las fortalezas y las debilidades, es decir, yo qué puedo y qué no puedo hacer. Eso hay que plantearse honestamente, francamente, desde el inicio, para evitar el fracaso. Sí, efectivamente. Después de haber hecho un análisis justamente del entorno, ¿no es cierto?, como ya hemos mencionado, es importante que yo sitúe mi negocio en base a este DAFO o este FODA que en la universidad nos enseñaban, pero que ahora es súper práctico hacerlo y muy, diría yo, importante, porque yo debo ver cuáles son mis fortalezas. Bueno, tengo mi equipo de trabajo, dentro de mi equipo de trabajo es multidisciplinario y tengo alguien de marketing que me ayude o no, entonces eso sería de pronto una debilidad. Y ahora entro al CAME que se llama, ¿no?, a este de corregir las debilidades, mejorar las fortalezas y también hacer este análisis externo. Por ejemplo, a todos nos llega la amenaza del COVID. ¿Cómo nos afectó este entorno que fue terrible? Entonces, esta amenaza, por ejemplo, todos hiciéramos aquí, nuestro DAFO pusiéramos amenaza a todos en común, el COVID, el confinamiento, ha hecho que no nos podamos desplazar. Y por otro lado, también otro análisis dentro del DAFO es el tema de las oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos? Y es lo que yo en lo particular digo, esta crisis debemos verla como una oportunidad para desarrollar porque el comportamiento ahora de todos los seres humanos ha cambiado notablemente y en los análisis que yo he hecho hay un pico elevado de tendencia. La gente está buscando medios digitales para darse a conocer. Entonces, esta oportunidad es para nosotros decir, bueno, la gente está buscando estar en o quiere buscar servicios en medios digitales y yo tengo que estar ahí con mi empresa. Pero este análisis es importante hacerlo, ¿no? Este diagnóstico que se llama dentro del... En cuanto a las empresas en sí, ¿cómo diagnosticas tú? ¿Cuál es la tendencia? Porque tú dices que el comportamiento ha cambiado, ¿no? Entonces, ahora hay necesidades específicas de cierto tipo de empresas o emprendimientos más que de otros. Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Qué es? ¿Hacia dónde podríamos nosotros encaminarnos? Mira, qué interesante pregunta. Yo recién hice la entrevista a una persona experta en análisis de datos y ellos nos comentaban que, claro, hay una analítica de datos basado en el histórico. Pero este histórico ahora no nos va a ayudar mucho. Exactamente, porque el comportamiento ha cambiado ahora notablemente. Entonces, hay ciertos análisis predictivos y utilizando un poco de Machine Learning para ver el tipo de comportamiento en el que se va a dar. Pero en todo caso, bueno, diremos, no todos podremos acceder a esta tecnología de ver cuáles serían los futuros comportamientos del consumidor, pero sí está claro que debemos comenzar a digitalizar nuestro negocio utilizando hoy por hoy herramientas gratuitas, como bien decía, las redes sociales, pero muy bien manejadas, manejando un tema de marca profesional, no mezclando las cosas, utilizar WhatsApp, utilizar las fichas de Google, dentro de tantas otras que se pueden utilizar. Claro, por eso es que tú recomiendas tener una marca propia, abrir una página web con la propia marca, pero también definir una estrategia que sea positiva y que sea exitosa. Porque, claro, abre tu página, pero de pronto no dice nada. Entonces, ¿cómo lograr que sea atractiva también para el consumidor? Qué buena pregunta que me dices, mi querida Patti. Claro, efectivamente, yo como consultora de negocios y de marketing digital, siempre recomendaré que si tú estás planteando que tu negocio crezca sostenida integralmente dentro del mundo digital, tienes que arrancar con una página web. Porque hay veces que me contestan, mira, pero es que yo tengo mi fanpage, tengo aquí mi canal de YouTube, tengo mis seguidores, puedo vender por el marketplace de Facebook, todo está bien, pero son plataformas ajenas por cualquier situación. Y yo he visto muchos negocios caer porque han visto su crecimiento solo en aquellas plataformas digitales gratuitas. Pero, claro, viene YouTube, te cierra el canal, por más que hayas monetizado o lo que sea, ya tienes tus seguidores, te cierra porque dices, bueno, incumpliste alguna política, lo mismo pasa en Facebook, sin darte mayor explicación y perdiste todo lo que pudiste haber creado ahí. Entonces, el objetivo es apalancarte en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, manejar bien tu página web para que en las búsquedas salgas en las primeras posiciones, pero para llevar tráfico a tu web, es lo que tú mencionabas. Llevar tráfico a tu web a través de estas herramientas, incluso de generar campañas, para que vaya gente a tu web y en tu web, si tú puedas tener el control, capturar esos leads, esos prospectos, sacar una base de datos, comenzar a trabajar con ellos, ya dependerá de cada negocio, cómo se ven aquí también las... Katia, la base de datos, ¿cómo conseguimos? Porque tú dices, en efecto, el comportamiento ha cambiado. Entonces, quizá también eso variará, ¿no? Porque tendremos nuevas personas más interesadas y las anteriores ya no mucho. Entonces, hay que estar como de alguna forma bombardeando a la gente. Yo creo que eso te pregunto porque yo he visto en este último tiempo, esos dos meses que llevamos, ya más de dos meses de confinamiento, que claro, todos ofrecen prácticamente los mismos servicios. Yo le entrego productos a oficilio, hago esto, el otro, los deliveries también. Sin embargo, de ello, esto pronto va a terminar. Es decir, vamos poco a poco a regresar a la nueva normalidad, que significa que podremos estar en casa trabajando, pero muchos tendrán que ya volver a sus oficinas, a sus negocios. Entonces, quedarán estas personas que fueron tan útiles en este tiempo como fuera, fuera del prospecto. O sea, no 100%, pero ya disminuirán, ¿no es cierto?, su trabajo. Entonces, claro, ahí viene qué hacer, cómo ya conducirnos a otro tipo de negocio que puede ser exitoso, que no es el mismo de estos más de 60 días. O sea, todo no es el mismo de antes y tampoco es el mismo de ahora. Así es. Y claro, contestando a la parte de cómo diferenciarnos, efectivamente dentro de elaborar una estrategia de marketing, hay una que se llama estrategia de diferenciación y de enfoque. Yo puedo llegar al mismo nicho para no ser comparado con los del montón. Yo me puedo especializar en algo puntual. Por ejemplo, hablemos de un restaurante. Yo me especializo en ser un restaurante italiano y doy cierto tipo de productos a estas personas, ¿no es cierto? Esto sería un poco el tema del enfoque. ¿A qué nicho de mercado yo quiero llegar? Pues específicamente no a todo el mundo, sino a satisfacer aquel paladar que es exigente en el tema de este tipo de comida. Por otro lado, yo puedo utilizar también, si me diferencio, ya hacer alguna característica especial en mi producto que justamente haga que mis platos, mis recetas, no sé, por ejemplo, estén libres de gluten y este sea una característica diferenciadora que por esto la gente comience a darse cuenta de que mi producto es diferente, que tiene un valor agregado y que no me pueden comparar con el común. Entonces, de pronto los canales posiblemente cambiarán, de pronto ya no es la entrega a domicilio, pero el enfoque, la marca, la diferenciación van a hacer que tú puedas seguir creciendo en el tiempo a través de diferentes canales. Claro, ahora estamos hablando de negocios que han prosperado en esta época de cuarentena, pero ¿qué me dices de los otros? Hay otro tipo de emprendimientos que se han venido a menos, que no necesariamente son comida, ni productos de alimenticios, ni tampoco farmacéuticos. Entonces, a ellos hay que darles un impulso especial porque esas son las empresas que penosamente han fracasado y muchas de ellas han quebrado, han tenido que cerrar y no traer sus empleados. Pero, entonces, ¿cómo nos enfocamos en esas otras empresas que sí necesitan un impulso especial? Qué buena pregunta. Mira, yo te voy a dar el caso claro de un cliente, obviamente sin mencionar su nombre. Hay una empresa, es un experto mecánico que tenía obviamente su taller y que estaba completamente muerto, era un negocio físico que tenía su plantilla y que claro, sí que la gente puede movilizar carros, el señor estaba desesperado. Pero utilizó este tiempo, ¿sí? Y hemos trabajado en conjunto para digitalizar el negocio, montar una página web, en crear todo el contenido, en identificar bien, porque es impresionante. A veces hay, yo he visto, hay años de empresas y no tienen detallado, especificado los beneficios de su portafolio de productos, por ejemplo. Pero todos esos beneficios, los testimoniales, toda la información, el tema de humanizar un poco la marca, el detrás de las cámaras, ha sido la oportunidad para ir generando este contenido e ir posicionando, crear una ficha de negocios en Google, como te comentaba, que es una manera de conectar desde el mapa. Incluso si yo busco mecánicas en Quito, necesito la revisión de mi auto, automáticamente me sale, me va a salir y ya está saliendo la ficha posicionada. Entonces, esta es la manera de que aprovechar este tiempo, que no podía movilizarse para comenzar a proyectarse en el tema digital. Que quiera o no, algún rato la gente va a necesitar nuevamente de estos productos y que cuando la gente le busque por internet, él esté en la primera posición. Ahora, uno de los cuestionamientos y también los impedimentos para muchos emprendedores, era en el pasado, hasta hace más de 60 días, era el tema del financiamiento. Ellos decían, tengo miedo, porque no tengo la plata para invertir. En fin, ahora, al hacerlo de manera digital, claro que son dos temas distintos, pero que van de la mano. El uno es tener los productos, porque de todas maneras se tiene provisión de productos. Y el otro, o de servicios, o el personal adecuado. Pero, claro, es un costo que no es tan elevado el hacerlo de manera digital. O sea, tiene costo, pero no es tan fuerte. Así es, así es. De hecho, dentro de mi podcast, algún momento hice el comparativo de arrancar con un negocio físico y arrancar con un negocio digital. No tiene ni punto de comparación. Siempre un negocio físico, el arriendo, la nómina que tú mencionas, el stock de productos, hace que el emprendedor deba tener un músculo financiero al inicio para solventar esto, ¿no? Pero que, en cambio, cuando se lo hace digitalmente, baja considerablemente. Pero, ojo, esto no significa que tampoco, pues, no hay que invertir nada, no hay que dedicarle tiempo. Como tú decías, de pronto hay empresas que tienen la posibilidad, de pronto tuvieron para invertir, o tienen a alguien, algún consultor que les ayude, pues, bueno. Pero también hay otra opción que digas, mira, yo lo que no tengo, mira, dentro de los negocios se ven dos principales recursos. O tienes tiempo, o tienes dinero, o tienes las dos. Si tienes las dos, estás de maravilla, porque con el tiempo puedes ir generando y construyéndote una confianza digital. Y con el dinero, pues, puedes ir creando campañas muy bien segmentadas para llegar de forma más rápido a ese cliente. Entonces, claro, cuando yo hago las consultorías, siempre tengo que revisar, bueno, este cliente, y le pregunto, bueno, ¿con qué recursos contamos? Entonces, en base a esos recursos, vamos a identificar qué tipo de estrategias le conviene más a este negocio, justamente partiendo del FODA que habíamos hablado casi al inicio. Hay que darse un tiempo, Katia. ¿Cuál es el tiempo adecuado para ver cómo va funcionando? Porque podemos, si no tenemos experiencia, podemos hacer muchos planes, pero el dato de los datos no da resultado. ¿Cómo podemos hacer para que eventualmente decimos que no es por ahí dar un poco el giro que se necesita del negocio? Bueno, yo diría que esto es igual como abrir un... Siempre los emprendedores, yo también soy una emprendedora, uno considera el negocio como un hijo, ¿no? Entonces, uno tiene que dedicarle el tiempo. Lo mismo es el negocio digital. Hay que dedicarle tiempo, constancia, y yo diría que depende ya del objetivo que quiera el negocio, pero dedicarle al menos una hora diaria o, ya digo, pedir apoyo para alguien, pero enfocarse en un crecimiento constante, porque lo que tú dices es así. Hay veces que yo hago algo y resulta que no funcionó. Lancé una campaña y no conseguí nada. Entonces, yo digo, no, este tema del digital no funciona, no es para mí. No, sí, sí funciona, pero el tema es que hay que seguirlo probando. Incluso dentro de una propia campaña, uno puede hacer correr una campaña por una semana, validar lo que no funciona, ir corrigiendo, y es que así se maneja también un negocio físico. Entonces, en general, el planteamiento sería, ¿vas a montar un negocio digital o vas a digitalizar tu cartera de productos actual? Pues, bueno, así mismo como construiste a través de mucho esfuerzo y tiempo tu presencia, tu confianza física, lo mismo es en la parte digital. A ratos funcionará, a ratos no funcionará. O sea, hago correr algo, mido, tengo impacto, corrijo, veré que falla, pero voy en esta, diríamos, esta espiral de crecimiento continuo porque las cosas sí funcionan. Y aquí un tema, el tema digital es que te abre puertas, de pronto puedes crear hasta infoproductos. Digamos, el mismo, para ponerles un ejemplo, el mismo estilo de la mecánica. Puedes llegar a comercializar, de pronto, infoproductos de cursos de mecánica. Tiene instalado ya el taller, tiene pues toda la maquinaria y puede grabar y hacer cursos y vender. Y no solo vende aquí en Quito a la gente de, si se dan cuenta, es otro giro, es tener un pensamiento disruptivo que me permita pensar diferente a propósito de algo tan fuerte que pasó a la humanidad para que yo pueda aperturar nuevas opciones de negocios e ingresar de otra forma. Entonces es una oportunidad que debemos ver. Claro, de todas maneras, lo que tú dices es tan cierto, no solamente se abren las puertas a nivel nacional, local, sino a nivel internacional. Y de pronto, puedes tener, qué sé yo, personas que te sigan, que les interese tus cursos, talleres, de cualquier parte del mundo. Me parece súper interesante, yo quiero agradecerte infinitamente, no sé si tienes algo más, en este nuevo, en esta nueva forma de pensar y de vivir, ¿no? Es fundamental consejos como los tuyos para que el país empiece a arrancar una vez más, porque sí hay mucho, mucho se ha paralizado. Sí, muchísimas gracias a ti, pues mi querida Pati, primero agradecerte por la oportunidad, encantada la vida de compartir aquí con tu audiencia, pues recomendarles nuevamente, pensamiento disruptivo, pensar que esto es una oportunidad para abrir nuevos canales, pensar de manera diferente, si siempre he venido trabajando de la misma forma, ¿puedo trabajar utilizando la tecnología otra? Bueno, no tenerle miedo a la tecnología, utilizando la capacitación, si yo me capacito, si yo voy conociendo un poco, e incluso si voy a contratar a alguien, pues debo saber lo mínimo para saber que esta persona pronto hasta no me vaya a perjudicar, por eso es importante la capacitación, y ahí nuevamente pongo a las órdenes dentro de katiaman.com, slash academia, pueden acceder a más de 18 cursos por una suscripción muy módica, que es aceptable a todo el mundo, entonces por ahí podríamos capacitémonos un poco, y luego vayamos probando, no tengamos miedo a equivocarnos, si nos equivocamos, bueno, esto es normal, no supimos aprender a manejar bicicleta, de la noche a la mañana nos caímos, lo mismo pasa en el tema digital, en el negocio digital, pero es la pena, siempre cuidando el bolsillo, porque esta época es bastante compleja en eso, pero eso nos da la posibilidad a los medios digitales, esta forma de negocio nos da esa posibilidad, de que no es mucho lo que perderíamos eventualmente, si no podemos seguir, continuar buscando otros espacios, yo te agradezco infinitamente, Katia Aman, es que no puedo explicar solamente como se escribe, por las dudas de ustedes, para que puedan entrar de manera correcta, Katia es con K-A-T-Y-A-A-M-A-N, gracias Katia Aman.com, gracias a ti mi querida Pati, fue un placer, felicitaciones por esas ideas, por esa frescura que nos comentas, y también por darnos oportunidades, a que te haya de salir adelante, claro que sí, encantó la vida, cada que necesiten estaré de aquí, muy amable, un abrazo, un abrazo, un gusto, gracias, un pañecito, ya volvemos.